Vamos a subir el telón en esta ronda de preguntas con los tres ponentes. Y tenemos a Alfonso Alcántara, también tenemos a Nacho Escolar. Buenas, buenas. Son preguntas que han hecho en Twitter y que no hemos podido leer, entonces las vamos a formular ahora. La primera va para Alfonso Alcántara y nos escriben, si tuvieras cosas que medir en un pequeño negocio, ¿qué medirías? En un pequeño negocio. Hombre, yo creo que mediría cosas sencillas, para empezar, por ejemplo, bueno, para eso las expertos ya sabemos dónde está Gema, pero yo mediría cosas sencillas, sobre todo los incrementos, es decir, desde que empecé una estrategia nueva, cuántos usuarios nuevos tengo, cuál es la tasa de conversión, cosas sencillas, ¿no? La verdad es que la pregunta tiene más complejidad de lo que parece, pero a priori es fácil de medir, ¿no? Lo que pasa es que la gente no medimos porque no nos resulta natural. Bien. Y yo el primero, ¿eh? Yo no miro, a mí me pregunta la gente cuántas visitas tiene mi blog y no lo sé. Pero es verdad que mi estrategia no es tener tráfico, mi estrategia no es que yo oriento tenga 10 millones de visitas, sino, bueno, es una forma de comunicación para potenciar mi marca, por eso no estoy muy pendiente, ¿no? Hay que quitar cosas, ¿no? No, no, no. No, porque me ayuda con el CEO y eso. Nuestra siguiente pregunta es para Nacho Escolar. Dice, Nacho, ¿podrías concretar más la proyección del diario Apunto es a cinco años? Pues ya me gustaría. Yo sé lo que queremos ser de mayores, ¿no? Dentro de cinco años queremos ser uno de los principales medios de comunicación en español. En España y en español. ¿Y eso cómo se hace? Pues sobre todo intentando que en el camino la meta no me cambie la manera de entender el periódico. Nosotros hemos tenido muchísimas tentaciones. Gente que nos dice, oye, ¿por qué no hacéis una ampliación de capital, buscáis más socios, hacéis un gran salto? Que podríamos hacerlo, porque ahora somos una de esas curiosas medios de comunicación en los que había gente dispuesta a invertir. Pero no lo queremos hacer porque para nosotros lo más importante no es a dónde queremos llegar, sino el cómo. Y queremos hacerlo en unas condiciones de independencia. Yo, cuando fui director de público, descubrí que el que mandaba en la empresa era el editor, no el director del periódico. Y estoy dispuesto a hacer lo imposible para que no me vuelva a pasar y para poder disfrutar mucho tiempo de la independencia que tenemos. Bien. Esta siguiente pregunta es para Ismael. ¿Las redes sociales han matado al SEO? Bueno, ahora hay un concepto nuevo que se llama growth hacking, o cómo crecer, o cómo hackear el sistema para crecer muy rápido, que es complementario al SEO. La gente piensa que a veces es como, o haces muy bien redes sociales o haces muy bien SEO. Yo siempre digo que Internet es como el cerebro, tiene la parte izquierda y la parte derecha. Todo lo que pasa en Facebook, Google no lo ve, con lo cual hay que tener buen contenido en Facebook, mucha interacción, muchos usuarios, etcétera, pero también hay que tener bien posicionada tu web o tu blog. Entonces, las redes sociales no han matado al SEO. Lo que han matado las redes sociales es, por ejemplo, los comentarios en los blogs. Antes en los blogs comentaban 200 personas y ahora no te comentan ni Dios, pero porque te están comentando en Twitter, en Facebook, etcétera, y no te citan como tú quieres, no te ponen la arroba. Por ejemplo, mi apellido es muy difícil, uno me pone guión, otro no. Entonces, tienes que tú ser un poco más proactivo en buscar esa conversación. Al igual que también da muchas oportunidades. Si yo tuviera un negocio local en Tenerife, estaría buscando en Twitter todo el día qué dice la gente, pues anda, mira, llego mañana a Tenerife, pues le estaría ahí asaltando, intentando venderle algo, ¿no? Sería un poco más proactivo. Pero sin olvidar Google, porque al final todo el mundo busca en Google, como hemos visto. Yo cuando trabajaba en Microsoft siempre decíamos que el buscador de Microsoft era el segundo de España y no decíamos que teníamos un 1,2% de la cuota, ¿no? Porque era un poco absurdo, pero es así, o sea, todo el mundo busca en Google. Con lo cual no es o Facebook o Google, sino hay que hacer las dos cosas bien. Bien. La siguiente pregunta es para Nacho. ¿Es verdad que pudiste dirigir otro medio y preferiste fundar el diario.es? Sí, es verdad. Lo que pasa es que no puedo desvelar qué medio era, porque uno no debe presumir las ofertas que ha rechazado, yo creo. Pero sí, tuve una oferta para irme a otro medio y decidí que no quería hacer lo que prefería, centrarme en el diario.es. Bien. La siguiente pregunta es para Alfonso. Pero ¿cómo se nota, cómo molan los que son periodistas en los medios? Porque a mí la pregunta me diría, si hubieras podido montar otro blog, lo hubieras montado, o sea, mucho más cutre, ¿no? Y encima es anónimo el medio, no lo puedes decir. Eso es mentira, ¿no? Bueno, ¿tú crees? ¿Cómo generan marcas profesionales los periodistas? Es increíble. Yo pude montar otro blog y monté lloriento.com, pero iba a montar uno que era... No, pero esto no era montar un medio. Esto era seguir siendo el director bajo las órdenes de un editor y yo no quería. Yo quería hacer otra cosa. No, no, ya. Era broma, ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé. Alfonso, esto es para ti. Tres consejos para preparar una entrevista de trabajo. Lo he programado todo en Twitter. O sea, es... Pues mira, una entrevista de trabajo es una conversación entre dos mentirosos. Entonces, yo depende para quién trabajes me pongo del lado de uno o del otro. Y para mí lo importante siempre, para un candidato, es que hable de competencia. Que hable de competencia. Lo que pasa es que también los entrevistadores son malos. Entonces, los entrevistadores son malos, repasan el currículum, cosas que no tienen una relación con el puesto de trabajo. Entonces, yo, si fuera candidato, claro, depende. Como candidato, yo primero me centraría en las competencias, en lo que yo sé hacer y relacionarlo con la empresa. Para eso tengo que tener información y esa es la venta de las redes sociales, de conocer a sus responsables de la empresa en LinkedIn, etcétera. Y dos, yo tendría, eso con carácter previo, yo tendría un blog o tendría una imagen, una marca relacionada con el sector de la empresa en la que quiero trabajar. De hecho, hay algunos currículum que están muy especializados, que están dirigidos, videocurrículum, están dirigidos a trabajar en una empresa concreta. ¿Tu currículum es lo que aparece en Google, bajo tu nombre? ¿Ese es el principal currículum? Sí, lo que pasa es que lo que aparece en Google, tampoco te creas que… Es verdad que yo creo que todavía están en una fase en que las empresas miran para descartar, no miran para valorar. O sea, miran en Google para pillar al colega, ¿no? Pero no miran con unos buenos ojos, porque hasta ahora los seleccionados de personal, pues tampoco son muy 2.0, que digamos, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es para Ismael. Dice, ¿Google debería hacer público sus algoritmos? Bueno, aunque lo fueran, realmente es que no hay solo un algoritmo. O sea, para que nos hagáis una idea, Google se supone, porque no hay datos nunca fiables, que tienen mil millones de ordenadores conectados entre sí. Con lo cual, a mí, aunque me publiquen el algoritmo mañana, pues al final es prueba y error y ir sacando conclusiones. Pero que publiquen el algoritmo original, el PageRank ya está publicado. O sea, es público, realmente. Perdona por lo de público, pero… No, de nada. No, pero que al final, el principal problema que tiene Google a la hora de montar 900 millones de ordenadores, que se supone que tiene en 7 o 8 países distintos, es la energía que tiene que darle a esos ordenadores. No es ni siquiera un problema técnico de cómo conectarlos entre sí. Con lo cual, que publiquen el algoritmo o no, nos da igual. Vale, el problema es que mucha gente piensa que Google es una ONG y ya estamos viendo que no, que el 60% del mercado online en España se lo lleva directamente Google y lo factura en Irlanda. Con lo cual, en España creo que facturan como 60.000 euros al año. Eso es lo que debería publicar. Sí, eso es lo que debería publicar, ¿no? La facturación en España y dónde va… Factura menos que un community manager, ¿eh? Sí, sí. No solo Google, ¿eh? Apple, todo. Bien, y estas han sido las preguntas que hemos elegido de Twitter, pero también por aquí tienen que haber algunas preguntas. Vamos a admitir dos preguntas de nuestro público, así que quien quiera, para cualquiera de los tres, por aquí. No sé si nuestra safata trae el micrófono por aquí. Hola, muchísimas gracias por venir. Mi pregunta es para Ignacio, o Nacho Escolar. Como quieras. Yo también soy periodista, aunque me dediqué a la comunicación corporativa. Y, bueno, estoy de acuerdo contigo en lo que has comentado, no crees en el periodismo ciudadano. Y me gustó mucho la metáfora que empleaste sobre lo que decía tu compañero, ¿no? O amigo, lo de estar entrenado. El atleta. Sí, exactamente. Mi pregunta es, ¿realmente crees que la opinión pública, por tu experiencia, sabe discernir entre lo que publica… Bueno, lo que hace el periodismo ciudadano en este caso, y lo que publica en este caso, o sea, entre opinión pública… O sea, ay, mi madre, me ha hecho un lío con la pregunta. Realmente es que, ¿sabes, por tu experiencia, si la opinión pública sabe discernir entre lo que se publica, en este caso, por otras personas que no tienen conocimiento periodístico, en este caso, o sabe discernir entre lo que se publica y lo que publica un periodista, en este caso? Sí, pero antes he dicho, y lo sigo defendiendo, que el periodismo, sobre todo la información, es una cosa de periodistas, no de aficionados. En el buen sentido de la palabra, porque amateur es una palabra muy bonita, que significa aquel que ama algo, alguien que ama la información y que escribe y que hace información, aunque no se dedique a eso, está muy bien. Pero para la información hacen falta periodistas profesionales. Otra cosa es la opinión. En la opinión, yo creo que el periodista más influyente, o como lo quieras llamar, la persona más influyente en temas de Internet y Nueva Economía es Enrique Danz, que es profesor de universidad y no es periodista, ni falta que hace. Porque en la opinión, es verdad que hay mucha gente que fuera de los periódicos, fuera de los medios, es capaz de crear una comunidad de seguidores y una influencia en la sociedad en determinados ámbitos. Con la ayuda de los medios o sin la ayuda de ellos, o complementándose y apoyándose en ellos, pero con tu propio micromedio. Pero en la parte de la opinión, es verdad que se ha abierto todo. Antes vivíamos en un mundo donde, para parar una noticia, el presidente del Gobierno tenía que llamar a cinco directores de periódicos, que es exactamente lo que hizo Aznar el 11M para decir que había sido ETA. Cogió el teléfono y se dedicó a llamar uno por uno a los directores de periódicos nacionales, y de las radios y las teles, y en una hora había convencido a toda la prensa de que había sido ETA. Y al día siguiente lo publicaron los periódicos. Pero hoy ya no se puede hacer eso. Hoy ya es imposible, primero porque si la mentira es muy, muy evidente, como era en aquel caso, tienes tal fuerza en las redes sociales que no solamente ahí generas otra información, sino que obligas y arrastras a los demás medios a entrar en ella. Con lo cual la opinión pública se ha fragmentado. Esta idea de que existe solamente lo que publican los periódicos ya no es verdad. Hay otro ejemplo muy claro de cómo ha cambiado el mundo en ese sentido. Cuando al rey le pillan cazando un elefante en Mosguana, hay una foto que alguien en redes sociales descubre. Es una foto vieja, pero es una foto del rey con un cadáver de un elefante, con un cuerpo de un elefante empotrado contra un árbol que todos habréis visto. Y esa foto circula por las redes sociales durante varias horas hasta el punto de que al día siguiente los periódicos tienen una decisión que hacer. Ignorar el elefante en el salón, hacer como que no lo han visto o publicarlo. Y se ven obligados a publicarlo. Y esto no es que lo cuente yo, es lo que reconoció Juan Luis Cebrían cuando habló de este mismo tema. Que no les quedaba más remedio a los medios que ya, aunque quisieran, tenían que sumarse a determinadas informaciones porque las redes sociales habían puesto el foco sobre ellas y obligaban a entrar. Bien, quedaría una pregunta. A ver, si hay alguien más. Hola, mi nombre es Rosa Yari y quería hacer una pregunta para Alfonso. Hace una semana estuve en Barcelona en It Show y me doy cuenta que mientras más salgo, y aquí en Canarias, mucha gente se dedica a ser community manager. Cada vez hay más. Yo no sé cómo la gente no se cansa, pero cada vez surgen más. Pero también me di cuenta que hacen falta en muchas empresas personas especialistas en diferentes áreas. Tú que estás metido en el medio digital, ¿cuáles son las áreas que le ves proyección? Sobre todo aquí en Canarias hace falta muchísima información sobre eso. ¿Y qué importancia le darías al personal branding a estas personas que quieren conseguir puestos de trabajo en otras empresas? Esa pregunta es para terminar, ¿no? Mira, yo empecé trabajando en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y aquello era nuevo, entonces venías de fuera, ¿no? Pero dos años después ya tienen un equipo. Los periodistas que están allí en los gabinetes del presidente de la Junta de Andalucía o de los consejeros ya se están ocupando de eso, ¿no? Entonces, yo lo que veo pasa un poco con la prevención de riesgos laborales, el boom que hubo en el 95, ¿no? Que surgieron la normativa, la ley de prevención de riesgos laborales y de repente todo el mundo se hizo máster de eso y nadie trabajaba. Entonces, tú veías gente haciendo máster de prevención de riesgos laborales y nadie trabajaba y no ha trabajado. Yo os invito a que me digáis gente que trabaja en ese tema. Pues esto parece un poco lo mismo. Es decir, los que están trabajando, lo que está pasando en la social media es que las empresas ya están empezando a crear sus equipos desde dentro. Excepcionalmente están trayendo gente, como fue mi caso, aunque yo en ese momento era funcionario, quiero decir, y tiraron de mí porque también era más rentable, ¿no? Y yo lo que veo es empresas y organizaciones que están organizándose ya internamente y excepcionalmente tiran de profesionales externos. Eso podrá ser una buena medida o una mala medida, pero esa es la tendencia. Entonces, yo lo que digo es que cuando alguien se hace community, cuando alguien quiere ser especialista en social media o en gestión de contenido, es que tenemos que hablar ya de áreas, ¿no? Pues tiene que pensar en qué empresa va a trabajar. Y si yo trabajo con Ismael y él me dice yo quiero ser social media, yo lo primero que le preguntaría es en qué empresa. Y él me dirá, ¿en empresa? No. Dime en cuál porque vamos a ver qué está pasando allí. Pues no es lo mismo trabajar de dependiente en el Mercadona que de dependiente en el día. Tenemos que ver cuáles son los sistemas o los métodos para llegar ahí. Y lo mismo que trabajar, por ejemplo, en el diario.es, que hablamos, le pregunté, oye, si quieres puedo hacer una columna alguna vez, que lo tenemos pendiente. Es decir, pero eso lo hacemos porque yo tengo una marca determinada y él me conoce y dice, en un momento dado puedo escribir allí, ¿no? ¿Cómo llego a colaborar con el diario.es? ¿Por un currículum? No, porque me conoce. Entonces, tenemos que ver que cuando uno planea su carrera profesional, el primer paso es dónde vas a trabajar. Es decir, ¿cuál va a ser tu cliente? Dime uno. Dicen, no, mucho. Pues dime a todos, uno a uno. Dímelo uno a uno. Porque, ¿sabéis por qué pasa? Que no queremos centrarnos porque eso conlleva una evaluación que a veces no nos gusta ver. Y cuando decimos, yo voy a trabajar como multi-manager en tal sitio y te das cuenta que ahí no se trabaja, pues, joder, qué decepción. Tengo que buscarme la vida en otra cosa. Tenemos que concretar y por eso es bueno contar con… No tienen que ser coaches, no tienen que ser psicólogos, tiene que ser gente que conozca el entorno y preguntarle. Oye, ¿cómo se llega a trabajar aquí? Pero entre el secretismo, la burbuja, que la gente no cuenta lo que gana, que gana muy poco, por eso no lo cuenta. ¿Tú dónde estás trabajando? Yo en el corte inglés. Mentira, una subcontrata de una subcontrata. ¿Pero qué va a decir eso? Tú pones en tu currículum, ¿qué pones? En tu tuite que trabaja en el corte inglés. Entonces, como no tenemos información valiosa, es muy difícil tomar decisiones. Pero yo os pido, y yo es lo que haría, si mañana me despido de todo, pues, empezaré diciendo, ¿dónde quiero trabajar? No sé si ha sido muy largo o muy sentido. Pero por eso digo, cuando he dicho antes, no le digáis a la gente que es grande y que es crack. A ver, no lo digo… A mí me encanta que me digan que es crack, ¿cómo te va a gustar? Y que soy atractivo, la realidad es así, ¿no? Pero lo que quiero decir es que yo creo que es casi automático. Se pone en el automático, tú eres un crack, tú eres grande, tú eres tal. Está bien que se admire la gente, pero yo creo que tenemos que empezar a colaborar con la gente. Y si tú admiras demasiado, parece que te separas de la gente. No sé si me explico. Yo siempre me pongo en vuestro lugar, no en el mío. A mí me encanta que me digan crack, ¿de acuerdo? Pero yo creo que no es lo que tienen que hacer las personas que quieren forjar una carrera profesional. Eso no significa que si te apetece decirle algo bonito a alguien que se lo diga, pero coño, soy un poco más técnico. Es como si tu pareja te dice, oye, ¿tú por qué estás conmigo? ¿no? Es una pregunta jodida. Entonces tú creas que decir, porque te quiero mucho. ¿Sabes que no es suficiente? Pues esto es lo mismo. Si me dices crack, tienes que decirme por qué. Tienes que decirme por qué, porque es bueno para ti. Vas a analizar, bueno, cómo continúas tu carrera. Bueno, y para que quede repartido, por favor, que a alguien se le ocurra una pregunta para Ismael. Así quedan las preguntas finales repartidas. La pregunta para Ismael, por allí. Hola, buenas tardes. Oye, gracias a todos, incluso a los que ya se fueron a hacer alguna otra diligencia, seguro. Ismael, Google, 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 Google. Ajá. Y los demás, Bing, por ejemplo. O sea, quiero decir, porque además también tiene su técnica, ¿no? También tiene sus trucos, ¿no? Ajá, cuéntalo. Muy bien. Bueno, como se suele decir, qué buena pregunta. En España, la verdad que en España solamente el único que importa es Google. Lamentablemente, porque cuanto más competencia, pues es mejor para todo el mundo. En España, 99% es Google. Pero si tienes un negocio internacional, y por ejemplo, todo lo que esté relacionado lógicamente con el turismo importa mucho Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, etcétera, no es así. En Estados Unidos, el sesenta y pico por ciento es Google, un veintipico por ciento es Yahoo y Microsoft y un diez por ciento, pues otros buscadores, etcétera. Entonces, también depende un poco a qué mercado te quieras enfocar. Por ejemplo, en China es Baidu, en Rusia es Yandex. Entonces, si tú te dedicas al turismo, que es lo más, donde más se puede ver esto, ¿no? Porque al final, si tienes un negocio local para locales, te tienes que centrar en Google, ¿no? Si quieres atraer turismo del extranjero, por ejemplo, tienes que aprender a usar esos buscadores. Entonces, depende un poco del sitio. Lo bueno es que la optimización de tu página web va a funcionar más o menos bien para todos los buscadores. Lo malo que es que si sales el primero en Google por la palabra hotel, te va a llevar todos los meses diez millones de visitas y Microsoft te va a llevar diez mil. Entonces, al final, lógicamente, nos centramos más en Google por la cantidad de visitas. Pero, como digo, si ciertos países como Estados Unidos, China, Rusia, pues también es interesante hacer otro tipo de estrategias. Y lo bueno que es eso, que si mejoras tu página, te sirve para los tres buscadores. Si el problema no es cómo mejoras tu página para cada buscador, el problema es que esos buscadores te van a llevar poco tráfico. Qué bien pronuncia Google, ¿eh? Sí, sí. Bien, pues muchísimas gracias a los tres. Nos vamos preparando ya para el sorteo. Gracias a los tres. Nos preparamos.